Hay una famosa regla que dicen muchos de los posquim, la traen mucho en a la J de Shabbat. Voy a explicar más o menos la regla. Nosotros sabemos en Shabbat es prohibido pedirle a un goy que haga algo para un yudí en Shabbat o hasta algo para él. Si es algo que depende de mí, yo no le puedo pedir que él haga algo en Shabbat, es una prohibición de jajamim, de rabana. Vienen los posquim y argumentan, en un caso que esa prohibición la que él va a hacer, hay discusión sobre ella si para un yudí es permitida o no es permitida. Vienen y dicen, si ya me llegué a un goy, si en Israel, en un yudí, que él tiene la obligación de cuidar al Shabbat, el goy no tiene la obligación de cuidar al Shabbat. En yudí hay discusión si necesita cumplirla o no necesita cumplirla, cuando llego a un goy, ya le puedo pedir algo en el jajamim. Es algo que lo usan mucho para muchos casos. El caso más fuerte que se usa es en Bishul, Ajar, Bishul, Belaj. Cocinar algo líquido que ya estaba cocinado, volver a calentarlo en Shabbat. Hay muchas opiniones que lo permiten volver a calentar. Entonces, si es así, vienen y dicen, si a un yudí hay quien le permite, a un yudí opinamos que no, pero por lo menos pone un goy y se puede permitir. Yo quiero traer sobre esto una prueba del Mishnaburá, que él no opina así, la alaj. Él trae en Simán Shin Yudjet, en Seif Bet, dice, en cada caso que hay majlógeta poskim sobre algo, un yudí lo hizo en Shabbat. Hay opiniones que prohíben hacerlo en Shabbat, hay opiniones que permiten hacerlo en Shabbat, y él lo hizo. Nosotros sabemos, una persona que cocinó en Shabbat no puede comer esa comida en Shabbat. Una persona, cualquier acción prohibida que la persona le hizo en Shabbat, no puede tener provecho de eso en Shabbat. Ahí tenemos un caso que hay quien permite hacerlo en Shabbat, dice el Mishnaburá, si es así, permitido, ya lo hizo, hacerlo es prohibido, pero si él lo hizo, la comida no se vuelve prohibida. Él trae un caso, en Simán, en Shara Tzion, en Seif Katán, Kuf Jet, trae un ejemplo. Bishul Ahar Bishul Elach. Bedi Abad, si él ya lo hizo, aunque hizo mal, puede comerse. ¿Por qué? Él dice, porque cuando hay discusión, hay quien prohíbe y hay quien permite. Y es un caso de Bedi Abad, que ya lo cocinó, estamos hablando sobre la multa de Jajamim, le permitimos. Del otro lado, el mismo Mishnaburá trae, sobre las alajot de Bishul Ahar Bishul Elach, Dice, ¿cuál es la alajah? Pedirle a un goy que haga Bishul Ahar Bishul Elach, dice claro el Mishnaburá. ¿Por qué? Bishul Ahar Bishul Ahar Bishul Ahar, afilo que hay posquín que permiten y hay posquín que prohíben, con un goy es prohibido, es el Bihul Alajah, lo trae en Rechun Gimal al final, con un goy es prohibido cocinar en Shabbat, afilo algo líquido. Si es así, sale clara la conclusión del Mishnaburá, que esta regla de Amiral Goy en Comajlo Ketapos Kim no se aplica, lo mismo es el Tiferet Israel. Él opina que solo en Shabbat se permite, con uno solo no. Entonces, por lo tanto, la alajah es, cuando hay algo que es prohibido para un yudí, es prohibido a un goy. Todo lo que es prohibido para un yudí, es prohibido decirle a un goy que se lo haga al yudí, no hay nada que es permitido como a la regla del Ramá en final de Simán Resh Nungim. Gracias por ver el video.